¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien de salud. El día de hoy voy a compartir un nuevo video con ustedes. Hoy voy a preparar unas ricas empanadas de arroz. Aquí tengo mi arroz. Aquí tenemos leche, rejitas de canela, azúcar y harina. De esta lo voy a ocupar. Y aquí tengo vainilla, royal y esta es canela molida. Y primero voy a poner el arroz a cocer. Con la leche. Junto con la leche lo voy a poner a cocer con azúcar. Así ya está cocido. Entonces ya voy a empezar a hacer mis empanadas. Acompáñenme al final del video. Y así vamos a preparar las empanadas. Ya eché mi arroz, mi azúcar y mi canela aquí. Y ahora voy a echar este... ¡En la leche! Este agua. Está bien. Y ahorita voy a ver si va a hacer falta. Entonces le voy a echar otro poquito. Ahora lo voy a poner a hervir. Así está quedando mi arroz. Así que se espesa bien, bien. Pero hay que estar pendientes porque si no, este se pega rápido. Como está muy espeso, se pega rápido. Esto ya está. Ya lo voy a retirar de la lumbre. Lo voy a dejar que se enfrié. Ya lo voy a poder ocupar. Ya lo retiré. Así con el fuego bajito para que no se pegue rápido y se coce bien. Ahora lo voy a dejar que se enfríe un ratito. En lo que voy a amasar mi harina. Voy a disolver la harina. Y aquí le voy a echar agua. Poquito, poquito. ¿Una cuchara? Una cuchara. ¿Una cuchara? Y aquí le voy a echar un poquito de royal. Ya voy a empezar a disolverlo bien, bien. Y el agua es tibio. Así de a poquito a poquito voy a echar. Voy echándolo. Mis manos están bien lavaditas para prepararlo. Que mamá hay que lavar las manos para hacerlo. Para limpiar. Me limpia, mamá. Con las manitas limpias, mamá. ¿Todo sucio? No, sucio no. Para estar en la cocina hay que... Ya lo amasé bien, bien. Ahora ya se presta para este... Para hacer las empanadas. Hay que disolverlo bien, 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 bien. Así ya cuando ya se presta. Y ahorita ya se presta. Así está. Así ya. Ya se puede. Si no se disolverlo bien. Si no se disolver bien, queda muy este... Como chicloso. O sea, hay que disolverlo bien, bien. Hasta que se presta. Entonces ya lo podemos... Hacer este las empanaditas. Bueno, ya aquí voy a este empezar. Ya aquí lo voy a echar en la prensa. Si este lo quieren, le gusten, hacerlo en la prensa o en la mesa. O sea, en la mesa tienen que echar un poquito de harina para que se despegue bien. Yo en mi nailo, esta parte, le eché un poquito de aceite para que se despegue. Así quedó. Y si se despega bonito, miren. Si no se echa el aceite, no se despega. Como es este... Como no lleva aceite la harina cuando lo... Lo este... Desolví. Y no se va a... No se va a este... Despegar. Si en la mesa lo pueden hacer con rodillo también. Así. Más rápido también. Así me quedó. Ya se está calentando mi aceite. Este lo voy a echar allá. Ya. Aquí voy a echar el primero. Y pegó un picol. Miren ya, este... Ya unos ya están dorando. Así se doran bien. Así hay que voltearlos. Y este ya está. ya lo voy a quitar, le escurro tantito el aceite así es como quedó, ahora así caliente lo voy a llevar a este, lo he hecho a azúcar yo aquí tengo este este es azúcar con canela y este es puro azúcar, y así caliente para que agarra bonito el azúcar, ya cuando ya se enfría ya no o por otro como pueden ver ya quedó otro, ya está bien doradito ya lo voy a sacar así igual está de los dos lados ahora lo voy a echar aquí directo porque no es con cuidado, no se quemen porque el aceite está muy caliente que no se quemen mi mano, con mi mano voy a echar así, está bien caliente el aceite así con la mano da más sabor miren, así quedó, estos ya se están dorando rápido bueno, así quedó, quedaron mis empanaditas crujientes, 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 y miren adentro hasta el siguiente vídeo, adiós gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.